Una muy extraña y macabra situación se vivió hace unos días atrás en el cementerio parroquial de Limache, donde Keila Pablaza efectuaría la reducción del cuerpo de su madre Sabina Larcón, fallecida en el año 1994, muerta a los 69 años de edad. Cuando los sepultureros abrieron el nicho, sorprendidos vieron que dentro solo había una muñeca hecha con harapos viejos, con forma humanoide. Según lo que consigna Radio Cooperativa, la hija de la fallecida Keila Pablaza manifestó que los señores del cementerio se sorprendieron al ver lo que se encontraron cuando estaban reduciendo el cuerpo de la madre. También relató que aquella muñeca estaba con trapos y ropas que no correspondían a la madre. Eso era lo que más le sorprendía, que habían puesto un cojín rellenándolo con ropa en forma de cabeza, algo muy extraño. La familia afectada pidió una reunión con el párroco de la iglesia de las 40 horas de Limache, para conversar y determinar dónde puede estar el cuerpo de Sabina y saber quién es el responsable de haber puesto una muñeca en su tumba. También acotó el párroco Mario Lisperger que desde 1994 que no se remueve el sepulcro de la mujer, que hoy su cuerpo está desaparecido, con lo que harán investigaciones con la colaboración de la policía de investigaciones sin descanso y tratar prontamente de esclarecer bien los hechos. Verónica Duque, hija de la fallecida mujer, contó a la estrella de Valparaíso que hace 22 años vieron por última vez el cuerpo de Sabina. Estamos muy afectados, estamos buscando respuestas y buscando lo que más se pueda averiguar, acotó la mujer. Abregó lo siguiente, no creo que sea negligencia, pero lo que sucedió no lo sabemos, lo que sí sabemos es que ella sí fue enterrada en ese lugar, porque cuando ella falleció estuvo en un nicho transitorio y cuando la pasaron a tierra, las hijas abrieron la tumba para verla y comprobaron que estaba allí. Claramente alguien sacó el cuerpo, cambiándolo de lugar.